señores vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde es va a ser una entrevista muy interesante que espero que ustedes le saquen mucho provecho el apóstol José Christopher candidato a la presidencia por el partido de los trabajadores dominicanos al cual le vamos a dar la bienvenida a esta hora por favor aquí no hay no hay aplauso fabricado los aplausos están en la audiencia está en el internet bienvenidos si quiero utilizar el audífono para que se escuche bien lo puede lo puede poner la bienvenida a los acompañantes vamos a darle la más cordial bienvenida a José Christopher y su proyecto su proyecto visión visión nación correcto así es correcto bueno vamos a empezar haciendo una síntesis para que el público sepa quién es José Christopher de dónde viene cuál es su background José Christopher de verdad un hombre que nació en un pequeño campito fui declarado aquí en Santo Domingo pero yo nací en una casita de yagua y con una paltera yo no tuve el privilegio de nacer en un hospital pero tuve el grandísimo privilegio de nacer en un campo de lleno de humildad de personas pobres y siempre con la de qué parte del país perdón yo estoy declarado aquí en Santo Domingo está declarado sí pero yo nací en un campito de la cantera allí nací Gaspar Hernández Gaspar Hernández pero nosotros estamos dirigiendo un proyecto de nación proyecto visión nación que creemos realmente en que llegó el tiempo de para que la república dominicana traiga una verdadera reforma y que se levanten hombres a hacer lo que aquí realmente no se ha hecho por nuestro bien nuestro patricios entregaron sus vidas entregar dieron su sangre jesucristo dio su sangre por nosotros y yo creo que hay hombres que tienen que tener el corazón que saber que su vida no le pertenece pertenece a dios que viene con un fin a esta nación a esta vida lo que estamos haciendo con este proyecto de nación es lo que tenemos que hacer creo que hay un pueblo que está despertando un pueblo que se está levantando un pueblo que está diciendo basta ya y dios para este tiempo no preparó no preparó el corazón no preparó el carácter no preparó la sensibilidad con los pobres pero no preparó la mano de hierro contra las cosas incorrectas para no dejarnos sobornar no ser parte más de un sistema que está contaminado y yo creo que no preparó en el derecho de saber que el soborno de odebrecht es penalizado pero porque todos los sobornos no son penalizados el soborno es soborno y si sea quien sea que comete el soborno en cualquier país del mundo y simplemente hay que paga con sus hechos se pagan conforme lo que establece las leyes nosotros ya estamos preparando un equipo de abogados nacional internacional y un equipo de investigadores estamos preparando un equipo de personas que están investigando los senadores los diputados que se están dejando sobornar y si es verdad que el presidente de la república dominicana está sobornando el presidente tiene hay que hacer un ejemplo como hicieron con Nixon en los estados unidos con todo un acto de barbaridad de corrupción y en ese acto entonces si es verdad que y vamos a comprobar que están sobornando y vamos a someter y si el presidente está sobornando y está enseñando a sobornar a un pueblo y está enseñando a sobornar a los diputados y a los senadores y lo que no y lo que no cantan en la música que ellos cantan que es la misma mentira el mismo engaño entonces eso si están en el gobierno si tienen un cargo lo lo cancelan yo creo que lo que comenzamos a hacer es un despertar ya felicito de antemano a un grupo de abogados que se están levantando en contra de del sobornen de la corrupción aquí el sobornen es un crimen y es penalizado por la ley y lo que es penalizado por la ley no podemos seguirlo aplaudiendo correcto el tema de la corrupción es un tema que ha sido recurrente pero sólo se habla pero como que no ha llegado la persona que le ponga la tapa la tapa al pono al pomo antes de llegar no había llegado antes de llegar ahí antes de llegar ahí me interesa saber esa parte esa parte humana de que usted marca una diferencia en cuanto a otros candidatos porque usted viene de una línea cristiana hábleme de eso porque de hecho le dicen el apóstol si nosotros venimos con una línea cristiana pero la sorpresa fue que la gran mayoría de los líderes cristianos tampoco me conocían si tampoco me conocían porque yo no me dediqué a estar entre los concilios no me dediqué yo fui preparado por el espíritu santo de dios hicimos un acuerdo con la iglesia de dios y allí tuvimos varios años de instituto pero después la otra parte he tenido que dar mucha página para la izquierda para para no ser un neófito en la palabra y estar bastante preparado para estos tiempos ya ahí comenzamos el pastorado comenzamos con una fundación comenzamos a caminar cárceles y hospitales de este país nosotros hemos sido preparados en la pobreza extrema en los lugares donde nadie ha querido ir en haití estuvimos recogiendo los muertos en haití estuvimos en el terremoto y estuvimos nosotros recogiendo muertos dando la mano amiga a los haitianos lo que no compartimos son las cosas incorrectas y eso más iba a ser república mexicana pero creo que pueden haber un acuerdo con un acuerdo colateral con los haitianos y sabe y y que nos ayudemos mutuamente y organizar nuestra nación en cuanto al evangelio si estuvimos llevando mucha predicación mucha campaña la seguimos llevando a a todos a cada provincia por provincia por los pueblos y ya pues con siete instituciones que dirigimos ya nos fuimos preparando en el periodismo nosotros dirigimos ucla aquí en santo domingo césar la antigua los estados unidos yo soy representante aquí estamos la ucla es la la unión de periodistas cristianos latinoamericanos ok usted es el presidente aquí yo soy el presidente local estamos dirigiendo fedepal la federación de pastores líderes comunitarios iglesia comunidad y cambio tratando de buscar esos cambios en república mexicana también estamos dirigiendo el concilio de iglesia apostólica rey de reyes levantando iglesia saludable nosotros creemos que de república dominicana se tiene que hacer una sola iglesia no podemos tener tantas diferencias tantas divisiones entre nosotros tantos conceptos de distorsionado que podemos tener más sin embargo no está llevando la delantera la delantera no están llevando los malos no están gobernando no tienen dividido y al y al final la iglesia con poca autoridad y hacen con nosotros lo que quieren ya llegó el tiempo de que la iglesia entró un despertar él es el es el núcleo más fuerte saludable y serio que hay en república dominicana ahora mismo que la iglesia cristiana tanto que evangélico como católico pero yo creo que en la iglesia reposa la liberación de la república dominicana también dirigimos una cooperativa con nación buscándole solución a los pueblos y dirigimos el partido visión nación que también lleva ese nombre también tenemos radio por internet visión nación tenemos programa televisión por por internet una un canal de televisión proyecto visión nación y dirigimos la institución que dirige todas estas instituciones que proyecto visión nación que la institución madre yo creo que dios nos ha entregado una verdadera plataforma para traer los cambios que se necesitan la república dominicana antes de eso le iba a preguntar qué qué planteamiento tiene usted delante de ese de ese acuerdo de tantos años que tiene el gobierno dominicano con la iglesia católica ese famoso concordato que firmó el generalísimo trujillo donde una parte del presupuesto va a la iglesia católica cuando ya la iglesia católica se ha convertido en minoría delante de tantas iglesias cristianas y protestantes que hay no creo que la posición nuestra cuando lleguemos al gobierno de atacar la iglesia católica yo sí creo que el concordato es un mal que estableció trujillo con la iglesia católica en el año mil novecientos cuarenta y cuatro yo creo que darle los beneficios a la iglesia no es el problema el problema es dejar de darle el mismo beneficio a otras iglesias que también están haciendo un tremendo trabajo entonces yo creo que en ese sentido repartir la cosa lo mismo privilegio que tiene la iglesia católica porque no lo puede tener la iglesia cristiana también yo creo que en conjunto tanto hay tantos sacerdotes serios honorables honestos en república dominicana que pueden son capaces de ejercer funciones la iglesia católica que es protestante la iglesia cristiana el adventista están llenos de hombres honestos hombres serios hombres capaces también empresarios capaces también otros funcionarios también otros militantes de otros partidos políticos dentro del mismo pld hay tantos hombres honestos que allí no tienen la oportunidad que han sido maltratados que saben que los principios de juanbo ya están tirados por tierra que los principios de balaguera en el partido reformista ya no existen que los principios de peña gómez en el prd tampoco existen y yo creo que definitivamente haciendo un gobierno de compartido un gobierno de consenso en la república dominicana eso será posible pero con respecto al concordato te finalizo diciendo que no es atacar a la iglesia católica es buscar los mismos beneficios porque la iglesia católica poco que mucho está haciendo un gran trabajo en república dominicana igual que la iglesia evangélica ustedes han participado en en esas conversaciones que han habido y son recurrentes cada año sale cuando sale el tema del aborto usted ha participado en en ese movimiento yo he participado yo he participado no muy de cerca sino cuál es cuál es su nuestro parecer ahora proyecto visión nación si lleva una campaña igual que la iglesia católica igual que proyecto como como proyecto nación a nivel nacional e internacional en contra del aborto porque el aborto nosotros entendemos que y así lo dice la sagrada escritura el aborto es un asesinato porque el asesinato es cuando tú comete un homicidio con con premeditación y acechanza y cuando tú premedete te planifica para asesinar un niño en un vientre teniendo la agravante de que no se puede ni siquiera defender quitar la vida que tú no ha dado yo creo que es un asesinato y eso es un asesinato son derramamiento de sangre inocente a un pueblo que significa que esto maldice a las naciones entonces nosotros no podemos ser parte de este tipo de acciones ni celebrar la república dominicana tiene que saber preservar la vida y cuántos embarazos hay en república dominicana de tantas adolescentes que vamos a hacer reeducarla darle la oportunidad levantar la familia dominicana levantar los principios cristianos hacer ver que aquí la familia está hecha por por la dos polos dos polos un positivo y un negativo para que pueda haber luz una hembra y un varón hay un polo intermedio ahora no hombre no hay que haya uno intermedio no 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 es que se quiere es que es una gente y hacer en los edificios que no haya dos baños que haya tres baños hombre mujer y indefinido el plan macabro perverso como le llamo yo es mucho más allá que de lo que todavía no imaginamos porque es coger la mente de los niños es coger la mente de los niños y pervertirla pervertir la niñez pervertiendo la niñez en los próximos 20 años 10 15 20 años ya tendríamos una minoría porque ya se reducen los la familia se destruye y ya vamos a tener niños vestida de niña en la calle y es un plan de esto lo digo a la iglesia que me escuche un plan de la agenda del anticristo que se esté estableciendo y yo creo que dio está levantando hombres como nosotros para estos tiempos para volver otra vez a los principios que había porque donde abunda el pecado sobre abunda la gracia y yo le digo a los que estamos en la política que no me vendan como religioso porque a los religiosos nos tratan muy mal que no nosotros tenemos que vendernos como hombres de dios lo que están en las empresas como empresarios lo que estamos en la política hombres de dios que estamos incursionando en la política para la liberación en este momento y en este caso de la república dominicana excelente vemos que usted tiene ideas claras de lo que quiere de su objetivo algo que quería preguntarle también quería que quiero preguntarle le estoy preguntando esa relación al tema de los plazos que ha dado ya la junta central electoral con vista a la nueva ley electoral cómo está su movimiento en relación a esos plazos que ya que ya se han dado nosotros sometimos a la junta y otros partidos sometieron a la junta pero el sometimiento a esos partidos no van a ser aprobados es decir y si fuesen aprobado si fuesen aprobado se hicieron un traje a la medida el traje que se ha hecho que el pueblo no lo ha querido ver que los cristianos no lo han podido ver un traje a la medida que se ha hecho el pld y el prm para mantener el monopolio de la política nacional y así pues perpetuarse en el poder y viendo nosotros esta situación que dios no ha permitido ver bastante claro la situación ya como abogado ya como los dones que dios y la capacidad que dios y la experiencia que dios ha podido dar no saber que esto no es posible entonces tuvimos la oportunidad y tenemos la gran oportunidad de estar en el partido de los trabajadores ya nosotros somos precandidato oficial en el partido de los trabajadores precandidato hay otros si hay habían dos ahora queda otro más que ya no queda se puede decir si o no fre roja claro que si mi gran hermano y amigo no fre roja claro que se puede decir hemos compartido juntos seguimos compartiendo juntos estamos dando un ejemplo de unidad y creo que ya próximamente vamos a escoger o él o yo pero si lo escogen a él para mí sería un gran privilegio trabajar al lado de ese gran hombre y si me escogen a mí por el trabajo que estamos haciendo yo estoy seguro que de igual manera él hará lo mismo pero yo creo que el señor ronofre roja está dando un ejemplo grande de civilismo y de la unidad que creo que el pueblo cristiano tiene que imitar el ejemplo que está haciendo este hombre ronofre roja que si no hemos podido unir de una manera extraordinaria en el partido de los trabajadores estamos montando todas las candidaturas cristianas que podamos que podamos ya tenemos ya 50 y algo de candidaturas ya establecidas ya en los próximos 60 días pensamos ya establecer 100 o 150 candidaturas más para que en el senado en el congreso en la cámara de diputados en las alcaldías en la regiduría los hombres de dios ya podamos tener el gobierno total el gobierno que dios ha dicho para que desde república dominicana viene un ejemplo las naciones yo creo en esto creo firmemente en el llamado que dios me ha hecho y no temo morir por esta causa soy un hombre que mi vida no me pertenece para mí el vivirme cristo y el morirme es ganancia y no comparto yo le puedo asegurar al pueblo dominicano que me escucha a los políticos que me escuchan a los funcionarios que me escuchan en este momento que llegó un antes y un después en república dominicana porque vamos a dar un ejemplo en contra de la corrupción vamos a dar un ejemplo en contra específicamente del soborno en nuestra república dominicana la biblia es clara y establece en el libro de los salmos capítulo 26 versículos 9 y 10 no me permita a mí estar entre manos sanguinarias y aquellas manos que que siguen el mar y que su diestra es el soborno el soborno es uno de los peores peores males de los países de ese tercer mundista porque el soborno permite y la intención es mantener a los pueblos cautivo en la pobreza para mantenernos cautivo en miserias mentales y de esta manera cuando llegan los momentos y la oportunidad de los procesos políticos entonces que a través de lo de las dádivas y de direccionándonos de las dádivas comprometidas y envenenadas nos direccionan como ellos quieren lo hacen contigo lo hacen conmigo lo están haciendo con cada ciudadano y es una planificación que tienen perversa en república dominicana y vamos a dar ejemplo vamos a tomar vamos a dar ejemplo no hay que esperar llegar al gobierno para dar ejemplo pero ya comienza una investigación seria muy seria con los congresistas que se han que se han dejado sobre la que se han vendido porque la relación la van a pasar la van a pasar la relación pero en eso hoy si la van a pasar la relación pero sabe el presidente de la república dominicana danilo medina sánchez que es su sentencia de hundimiento el barco se le hunde es su sentencia de muerte política es su sentencia en la república dominicana república dominicana ponga mucha atención es la sentencia de muerte para política de de danilo medina sánchez y las naciones nos van a apoyar nos están apoyando abogados funcionarios que todavía están en el gobierno hombres honestos las naciones unidas no se van a prestar a que se sigan con actos de corrupción si vamos a permitirle al presidente de la república que soborne un pueblo entonces también tenemos que dejar decir borrón y cuenta nueva con los presos del del proceso de de o de brez y con todos los actos de corrupción que se hacen en república dominicana no hay un acto de corrupción más perverso y dañino para una nación que el soborno electoral comprando la conciencia y el crimen electoral no se puede permitir los beneficios de la relación a través de un dinero que es del pueblo para el pueblo y se le dan a tres personas para seguir con cosas acciones perversas yo creo que república dominicana esas acciones no serán permitida y alguien tenía que levantarse y le doy la gracia a dios y la gracia a los pastores a los líderes cristianos por acogernos por bendecirnos y a la nación dominicana por darnos la oportunidad y a dios por permitirnos ser dominicano y por tener el privilegio de hacer como hicieron nuestros patricios de poner nuestra vida al servicio de la república dominicana porque vamos a combatir estos males la corrupción el soborno no solamente lo vamos a combatir cuando seamos gobierno lo comenzamos a combatir desde ya y muchos hombres se están sumando a esta causa dígale no al soborno porque están dividiendo y matando nuestros pueblos son las palabras del pastor del apóstol para servirle jose christopher otra pregunta sabe que ahora en estos tiempos los partidos minoritarios tratan de hacer alianzas para tener un poco más de fuerza cómo está proyecto nación visión nación cómo está el partido de los trabajadores dominicanos si está en comunicación con algún otro partido minoritario para sumar fuerzas a esta candidatura yo le digo le contesto esta palabra cuando el momento de guerra el momento en que una nación está en guerra no se está preguntando que quién está conmigo no está conmigo que si mi vecino era mi enemigo no es hay un momento que hay que levantar la bandera de paz unirnos todo para las cosas malas y eso es lo que está haciendo el partido de los trabajadores y eso es lo que ha hecho proyecto visión partido visión nación hicimos una alianza y ya hay otros partidos que han hecho alianza en junto podemos y hay muchísimos otros partidos que se están sumando también tenemos una campaña cívica a nivel nacional en contra de la de las cosas incorrectas y para el despertar de la conciencia de de cada dominicano entonces si hay alianza no solamente en las presidenciales sino también en las congresuales porque el traje a lo madido que a la medida que se hicieron estos partidos políticos este la ley de partido fue una ley que se hizo para que los partidos minoritarios desaparecieran y para estos partidos no desaparecer y saber que las cosas que se están haciendo son incorrectas y saber que ellos que que la gran mayoría por no decir todo han sido parte de de este sistema corrompido político que hay en república dominicana pero ellos viendo que se le se le ha enviado a que se han sacrificado se han unido y nos hemos unido todos para buscar verdaderamente una solución y que decirle no a la reelección república dominicana no a una dictadura que se quiere implementar no más al soborno de nuestra amada república dominicana cuál es su su punto de vista acerca de esa subvención ese chequecito ese ese esa tarjetita ese bonogás eso esos 300 pesitos que se le da a esa clase empobrecida para en para embobarlo y tenerlo ahí la verdad en mi concepto difiero de muchas personas el estado dominicano no es de tres hombres que quieren tomarlo como patrimonio personal yo creo que las instituciones públicas son del pueblo dominicano yo creo que los comedores económicos para el pueblo del pueblo y para el pueblo yo creo que el plan social es del pueblo y para el pueblo yo creo que lo incorrecto es lo incorrecto es con la intención que se dan las cosas lo incorrecto no es que no se den las cosas lo incorrecto es con la intención que se dan las cosas con el propósito que se dan las cosas y de la manera coaxictiva que se dan las cosas ese es el problema, porque en el plan social que se le entrega a una fundación o a una iglesia cantidad de alimento para dar a los pobres donde está el mal, porque parte de un presupuesto de un pueblo que nosotros los cristianos pagamos impuestos pagamos miles de millones de pesos de impuestos, y como nosotros después de esos impuestos no podemos retornarle al pueblo a través de las instituciones que dirigimos ahora, el cheque que se da para reparar una institución que no se dé a nombre del presidente de Anubadina, Dios da esos cheques, entonces que digo yo, hay regalos que son envenenados, y la Biblia dice claro, tomarán cosas mortíferas y no le harán daño, entonces que creo creo que en cualquier gobierno se puede hacer un favor, o se puede dar una caridad o se puede, si, pero sin compromiso, sin compromiso, no coercitivo no un compromiso bajo una presión y una sujeción de que este es tu compromiso para que tú hagas esto y si no lo haces te lo quito y si no, y te llevo a la miseria y si no haces esto tu hijo cae preso y te saco tu hijo de la cárcel que estuvo en droga o tu hija que tiene tal problema y yo te tengo que hacer tal cosa si tú me haces tal cosa políticamente entonces, esa llamada que dan los fiscales fiscales pongan atención procurador general de la república que ya que por influencia si, llamó el coronel el coronel el coronel de Fultato si, suéltenlo llamó el funcionario fulano de tal si, no, no él es primo hermano de fulano suelta eso es corrupción eso es tráfico de influencia eso es corrupción y eso en República Dominicana hay que detenerlo aquí no podemos seguir con esa plática de soborno y una plática de desigualdad que la justicia solamente está cohesionada y solamente es para los pobres aquí los ricos y los políticos tienen impunidad y esto no puede ser posible en República Dominicana yo creo que esto mal hay que combatirlo a mi hermano es así y no me estoy vendiendo como un religioso soy un hombre que Dios me ha preparado como un estadista y me ha puesto el corazón con los pobres me ha puesto el corazón con los empresarios me ha puesto con el corazón con los políticos sanos me ha puesto con el corazón con cada madre con la madre soltera con cada mujer con cada dominicano yo creo que hay que untarse bastante de pueblo yo creo que no es como hizo uno que fuese y comió un yaniqueque yo no creo que otro para tirarse la foto para tirarse la foto yo creo que como hizo otro que abrazó un niño pero lo abrazó lo abrazó de lejos porque le tenía como un poco de tú no eres de mi clase yo creo que no podemos hacer como como hizo otro político que abrazó uno y se sonrió y se vio que su sonrisa era fingida porque no sabe lo que es untarse de pueblo si los políticos tradicionales quieren untarse de pueblo que vengan donde mí y vamos a hacer una caminata juntos que les voy a enseñar como es que se come con la mano como es que se hacen las cosas como es que se unta uno de pueblo realmente sacrificándose por lo demás como es que se lucha por la comunidad nuestras comunidades por un Cristo Rey por un Vietnam por un Gua Llegui por estas comunidades que están olvidadas que solamente lo usan y matan nuestros hijos porque ellos mismos lo dejan como la cárcel de Guantánamo Gualey es Guantánamo Cristo Rey es Guantánamo ahí están todos los presos todos los presos y delincuentes sanguinarios que lo mandan allí para que se mueran si salen de ahí te mato porque no le dan la oportunidad yo creo que no es verdad son nuestros pueblos son nuestros hijos son los hijos de la nación y yo creo que no es permitido la República Dominicana llegó la hora llegó la hora de hacer un verdadero cambio una transformación de ver la equidad ver una verdadera justicia y ya tenemos la clave ya tenemos esto es lo que se está haciendo a nivel nacional y vamos a ganar la campaña política escucha esto la campaña política más económica en toda la historia de la República Dominicana vamos a llevar la campaña a nivel nacional ¿sabe cuál es la campaña más económica? llevando dinero dando dinero el dinero llevando pero no dándolo para comprar conciencia ni comprar votos es llevando el dinero para llevar una ilustración un simulacro llevar una sátira de lo que están haciendo estos gobernantes perversos con nuestros hijos comprando su conciencia con dos pesos comprando legisladores comprando senadores comprando diputados detener detener esa práctica ya finalmente finalmente ¿dónde la persona que van a ver esta grabación que va a estar fija en nuestras redes en nuestro circuito de emisoras que van a estar retransmitiendo esto ¿dónde la gente puede ponerse en contacto con su movimiento? puede ponerse en contacto con nosotros en el partido de los trabajadores con el mismo presidente del partido y con los líderes del partido de los trabajadores también puede ponerse en contacto con nosotros en el 829 6477777 829 6477777 y también puede en nuestras redes sociales proyecto visionación apóstol jose christopher jose christopher christopher presidente en twitter en instagram y en todas las redes sociales nosotros estamos ya el que no nos conoce es porque no quiere porque nosotros estamos haciendo lo que verdaderamente en este país se necesita y es confrontar los males si guardamos silencio ante los males de la república dominicana y los tratos perversos que están haciendo nuestros funcionarios nosotros somos cómplices y coautores de dichos actos entonces le digo a la república dominicana que debemos unirnos en este sentido y le damos las gracias a ustedes por recibirnos en este gran y prestigioso programa radio república la voz del pueblo gracias a ustedes ha sido el precandidato oficial de el partido de los trabajadores dominicanos con su movimiento visión nación jose christopher yo soy frederick nuñez les doy muchas las gracias por estar aquí en sintonía y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales esta entrevista va a estar fija en nuestro canal de youtube pasen una feliz